En apoyo a las políticas de atención social y del desarrollo de la entidad, la Universidad Autónoma de Chiapas impartirá la maestría en gestión de los objetivos de desarrollo del milenio, anunció este martes en conferencia de prensa el rector Jaime Valls Esponda. Explicó que esta maestría, la primera en su tipo en el país, fue diseñada conjuntamente con especialistas de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización Panamericana de la Salud. El rector Valls Esponda apuntó que se busca trabajar de forma solidaria con las políticas de Estado, siendo los objetivos de desarrollo del milenio, una de ellas después de su inclusión en la nueva Constitución Estatal, a iniciativa del gobernador Juan Sabines Guerrero, lo cual es parte inherente de esta institución como universidad socialmente responsable. Esto es Reporte Ureco. Rep Toteks Reporte Ureco Reporte Ureco Reporte Ureco Reporte Ureco Reporte Ureco Récol нужноferencia analizar Reporte...